Hoy martes 14 de diciembre les presento los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Televidente los saludo desde Nagusima, que donde la comunidad arhuaca expresó sin conformismo a la delegación enviada por la Corte Constitucional tras la suspensión a última hora de la audiencia pública que se tenía programada para este lunes 13 de diciembre por el caso que se adelanta de la tutela interpuesta por José María Arroyo Izquierdo en contra de la Dirección de Asuntos Indígenas y la Gobernabilidad de Sargobico Torres. El aplazamiento tampoco nos resta en poder cumplir nuestra misión y ahorita mismo que tuvo la delegación de unos magistrados auxiliares pues fue muy importante de que ellos llevaran el mensaje del sentir de nosotros como pueblo arhuaco porque finalmente como gobiernos tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. Hoy le estamos diciendo a la Corte pues que va a estudiar a profundidad, que tenga en cuenta sobre todo históricamente cómo se han hecho las cosas, que este es un pueblo pacífico, un pueblo que ha utilizado siempre el diálogo para construir un consenso y esperamos que en esta oportunidad pues sea también un tema que nos atañe a nosotros, que nos da un poco de vergüenza que como hermanos mayores pues tengan que venir otro a resolver asuntos que son estrictamente del resorte de nuestras cancurvas, de nuestros mamos, de nuestras autoridades y de nuestra Asamblea General como máxima instancia de decisión. Con globos y camisetas blancas, fueron recibidos los restos mortales de las cuatro víctimas que dejó un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Casacarán, jurisdicción del municipio de Codazzi. Todo esto luego del choque entre una ambulancia y un camión. Soy la tía de dos de las víctimas que es mi sobrina María Fernanda Benavides y su hija Sara y Sofía. La verdad, toda mi familia lamenta la pérdida. Igualmente el pueblo de San Martín lamenta la pérdida de estas cuatro personas. El niño Emanuel David Portolúquez, de año y medio de edad, viene presentando diferentes problemas de salud desde hace ocho meses y recientemente fue diagnosticado con leucemia crónica, lo que lo mantiene luchando por su vida en una clínica de Valledupar. Hoy, su madre, María Inés Portolúquez, le exige a la EPS a la que el menor está afiliado que por favor autorice la remisión a una clínica especializada de otra ciudad, ya que de esto depende la vida del menor. Una leucemia para un niño de esta edad, de año y medio, es muy grave. A mi hijo, si se le bajan más las defensas, le siguen aumentando los leucocitos. Mi hijo se puede morir. Ahorita tú lo ves y está solo huesos. La gerente de Cajacopi me dice que yo puedo poner la queja donde yo quiera, meter tutela, tutela que yo quiera, que ella igual va a responderle a todos con lo mismo, que ella está buscándole cama, pero que no hay cama donde remitirlo. La gobernación del Cesar y la Universidad del Área Andina, entre otras, recibirán distinciones de parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, ya que estas entidades han contribuido con la labor social y ambiental en la reforestación de diferentes zonas aquí en Valledupar y el departamento del Cesar. Esta es la primera edición de los premios. El motivo de este evento es premiar a diferentes organizaciones aquí en la ciudad de Valledupar, ya que han contribuido con la labor social y ambiental en la reforestación de diferentes zonas de aquí del Cesar. El GAULA de la Policía Nacional habilitó un código QR para denunciar casos de extorsión y de secuestro. También a través de nuestro QR del GAULA puede llegar a interactuar a través de la línea 165, donde allí podrá dar a conocer cualquier situación en la cual usted se vea inmerso en un caso de secuestro o extorsión. Cuatro homicidios se han registrado en lo que va corrido del mes de diciembre en el COPEI y el segundo que sucede en el barrio El Portal de este municipio. Esta vez la víctima fue Schneiderman Arres Macea, a quien un sujeto armado le disparó indiscriminadamente hasta dejarlo sin vida en presencia de familiares y personas que se encontraban en el lugar. Este sujeto huyó del sitio y es buscado por las autoridades. Un menor de 14 años resultó herido con arma de fuego en el Toras y el Fémur en medio de un ataque sicarial en el que falleció Alexander Castillo Centeno por sujetos motorizados que le dispararon indiscriminadamente en repetidas ocasiones hasta dejarlos sin vida en una terraza en el barrio Francisco Javier de Valledupar. La víctima fatal fue llevada a la morgue de medicina legal mientras que el joven herido permanece en una clínica de esta ciudad bajo protección de las autoridades.